Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erick Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca del lanzamiento de Margarita Zavala a través de las redes sociales, a través de un video de YouTube que seguramente ustedes ya pudieron ver. Se trata de la candidatura que ella está proponiendo para ser próxima presidenta de México. En ese sentido es algo muy novedoso porque no habíamos visto, algo inédito, que no habíamos visto que un candidato se lance o diga sus pretensiones de llegar a ser candidato a la presidencia de la República a través de un video de YouTube, cosa que sorprendió a gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, esto ha tenido muchas reacciones. Hemos visto reacciones de diferentes frentes. El presidente del PAN, Gustavo Madero, asegura que él no estaba enterado de las intenciones de Margarita Zavala. Sin embargo, sus colegas también dicen que, bueno, está en el derecho de dar a conocer cuáles son sus intenciones. Esto es su libre derecho de expresión y de decir lo que ella tiene pensado en sus próximos años. En ese sentido, pues, llamó mucho la atención porque habrá mucha gente que la apoye y mucha gente que no. Ya ayer comentábamos a través de las redes sociales acerca de esta postulación que, bueno, todavía no se sabe si va a ser candidata por el Partido Acción Nacional o finalmente se lance como candidata independiente, que además es un camino que ella podría seguir en caso de que los panistas no quieran aceptarla, ya que ella goza con el prestigio, la carrera, el conocimiento que se requiere para poder ser una candidata independiente con gran valor. Así que, bueno, pues, en ese sentido ya veremos cómo se van dando las cosas. Lo que sí queda claro es que, independientemente de cuál sea la decisión de Margarita Zavala, ya está el tema sobre la mesa. Los panistas tendrán que ver si llegan a algún consenso con ella y si no, bueno, pues, ella tendrá que optar por irse por la libre. Así que, bueno, yo te invito a opinar. ¿A ti qué te parece esta postulación, esta idea que pone sobre la mesa Margarita Zavala de ser candidata rumbo a la presidencia de la República? Tú ya sabes en dónde me puedes encontrar. Comentó para Blue Report, Erick Aragó. El report. El mundo desde México.